¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en 24 horas central. Dos personas en situación de calle fueron asesinadas durante la madrugada en Santiago Centro. Según un video al cual tuvo acceso 24 horas de manera exclusiva, se ve a una persona que se acerca a las víctimas y las apuñala mientras ellas aparentemente dormían. Ponga atención, una persona camina sola por el bandejón central. De pronto se devuelve y realiza la siguiente acción. Todo indica que se trata de una agresión. Pasan los minutos, quizás segundos, y también en una imagen poco nítida, pero se aprecia perfecto como un hombre camina por la vereda sur de Alameda a la altura de calle Exposición. Lo que viene después es una agresión brutal. 30 segundos de un ataque aparentemente con un arma blanca. Y decimos esto porque a las 7 y media de la mañana, en ambos puntos de estos videos, fueron encontradas dos personas en situación de calle fallecidas. Acá había una mujer. No está clara aún la identidad de la víctima. Lo único cierto es que se trataba de una mujer en situación de calle, al igual que un hombre que fue encontrado en el bandejón central a tan solo 50 metros de la mujer. También tenía cortes en su cuerpo. Hemos entregado el antecedente a la fiscalía correspondiente, quien determinó que el abocario S9 realice las diligencias tendientes a tratar de obtener antecedentes suficientes para lograr los detenidos. Estamos trabajando en eso, estamos revisando imágenes, y estamos haciendo lo posible para lograr el objetivo que todos deseamos, detener a esta persona. Según se aprecian estas imágenes, a las que 24 horas tuvo acceso en exclusiva, ambos estaban recostados, quizás durmiendo. Según testigos, durante la noche se registró una riña en el sector a solo metros de los fallecidos, y donde dos personas llegaron heridas a la exposta central y la posta 3. Esta información aún no está determinada respecto a si tiene que ver con la dinámica de los hechos. Está investigando los S9 carabineros si fue una riña o si fue un asalto, incluso hay personas heridas en la posta central, y tanto está Carabineros y la Fiscalía haciéndose cargo de la investigación. Pero los vecinos y los comerciantes del sector están preocupados. Dicen que este es el segundo fin de semana consecutivo donde hay personas fallecidas. Se ha echado a perder mucho el sector porque hay muchos asaltantes, que roban los paraderos de micro a la gente adulta. Casualmente fue el mismo domingo, que también hubo un homicidio aquí cerca, por estación central, y bueno, hoy amanecimos con otra vez nuevamente el AMPA, o no sé qué ocurre, qué está pasando en esta zona. La semana pasada una persona murió en un asalto y un indigente fue asesinado. Todos los domingos una tragedia, de repente no se sabe si decir o no lo que está pasando. Resulta que acá la gente ya está haciendo lo que quiere, la justicia la están tomando ellas por sus propias manos, aquí no hay un control. Ya no sé, las autoridades ya no dan bastos tampoco, y realmente todos los domingos, todas las semanas ya están habiendo gente que está muerta en la calle. Con lo ocurrido este domingo ya son tres las personas en situación de calle fallecidas a manos de terceros en el sector en una semana. ¿Son crímenes completamente aislados o podría tratarse del mismo agresor? Eso es muy aventurado señalarlo, incluso todo esto lo estamos investigando, sería responsable de mi parte realización de estos hechos. Si bien este doble crimen quedó al descubierto a eso de las siete y media de la mañana, se estima que todo habría ocurrido a cerca de las tres de la madrugada. ¿Quién o quiénes son los responsables de estos homicidios? El OS-9 de Carabineros es el encargado de esclarecer los hechos. Han pasado 24 horas desde la confirmación como presidente electo de Joe Biden y el presidente electo ya comenzó a delinear lo que va a ser su trabajo a partir del próximo 20 de enero. Anuar Farrán nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás Anuar? Con todos los detalles de esta jornada. Un placer saludarte. Bueno, y fíjate que Joe Biden tiene una serie de desafíos por delante. Por lo pronto, aún quedan más de dos meses de gobierno de Donald Trump. Asumiría el próximo 20 de enero. Y bueno, además, Estados Unidos es por lejos el país más afectado por el coronavirus. El presidente, el nuevo presidente, tendrá que sacar a esta nación de aquel problema. Y Andrés, un tercer drama que se le presenta también al nuevo mandatario será la pesada mochila económica con la cual carga Estados Unidos, también producto de la pandemia y también por la pérdida de miles de empleos. Más endeudado del mundo. Efectivamente. Y bueno, Joe Biden y su equipo de trabajo ya piensan en la transición. Y para ello han puesto el foco en la pandemia del coronavirus. El próximo presidente de los Estados Unidos busca crear un grupo de expertos para sacar al país de la incómoda situación en la que ha quedado en términos económicos y también en términos sanitarios. Todo esto lo dijo Joe Biden anoche en un discurso donde agradeció a quienes votaron por él. Vamos con la nota. Fuegos artificiales en la ciudad de Wilmington. Es que la tercera finalmente fue la vencida. Desde el estado de Delaware, que lo escogió una y otra vez como senador de la República, Joe Biden respiró hondo y pronunció un potente discurso marcado por un tono conciliador y de unidad. En las horas posteriores a la oficialización de su victoria, uno de los primeros temas que tocó fue la pandemia del coronavirus. En Washington, frente a la Casa Blanca, también hubo fuegos de artificio. Joe Biden dio un discurso de unidad. Dijo que no será el presidente de los demócratas, sino que de todos los norteamericanos. En Nueva York, el famoso edificio Empire State se iluminó con los colores de la bandera norteamericana. Todo esto mientras en Delaware continuaba el discurso. El próximo presidente de los Estados Unidos dijo que estaba orgulloso de la campaña y de la coalición más amplia y diversa en la historia de ese país. Joe Biden también tuvo palabras para quienes apoyaron a Donald Trump e insistió en que trabajará con el país entero. ¿Quién votaron por Presidente Trump? Yo entiendo la discapacidad de esta noche. Yo perdí un par de veces, pero ahora, vamos a dar la oportunidad a los demás. Una votación histórica para un hombre que tras los duros golpes que le ha dado la vida, se supo levantar. La muerte de su primera esposa y también la de sus hijos forjaron su carácter, el mismo que exhibió en este potente discurso. En medio de los abrazos, las felicitaciones y los fuegos de artificio que a esa hora aún se empinaban rumbo al cielo, Joe Biden culminó sus primeras palabras como el próximo presidente de los Estados Unidos. Bueno, ahí teníamos este informe. Fíjate, Andrés, que Donald Trump aún no se refiere públicamente... Le hago una pregunta. Cuéntame. ¿Qué es de Donald Trump? Porque está desaparecido. Salvo Twitter, el hombre está submarineado. Efectivamente, nadie sabe efectivamente dónde está Donald Trump. Este domingo, antes de salir de la Casa Blanca, fíjate tú, para jugar golf, publicó un mensaje por redes sociales señalando que esta fue una elección corrupta y que los deberían revisar todos los votos. La nota es de la periodista Marianne Basso. Este sábado, Joe Biden fue proclamado como el presidente electo de los Estados Unidos en medio de una semana tensionada por los resultados de esta elección. Biden y su vicepresidenta Kamala Harris celebraban el triunfo, mientras que muy pocos sabían dónde estaba Donald Trump. Este es un video del presidente jugando golf. En el día que anunciaron que perdió las elecciones, él está en el campo de golf. Donald Trump pasó la mayor parte de este sábado jugando golf junto al equipo que lo acompaña. Sin mascarilla se le vio paseando por el club, mientras simpatizantes le brindaban apoyo. Incluso se tomó fotografías con los invitados de un matrimonio que coincidentemente se celebraba en el mismo lugar, pero del resultado de la elección y de la proclamación de Biden como ganador no hubo ninguna palabra, tampoco ningún tuit como es de costumbre. Eso hasta este domingo en la mañana. Creemos que estas personas son ladrones. Las máquinas de la gran ciudad están corruptas. Esta fue una elección robada. Además agregó que era imposible que Biden hubiese superado en votos a Obama en algunos estados. Palabras que confirmaron que Trump seguía sosteniendo su discurso sobre un fraude en la elección. En un segundo tuit, esto fue lo que escribió. Deberíamos mirar los votos. Estamos viendo una serie de declaraciones juradas de que ha habido un fraude electoral. Si hay un problema en el sistema de autentificación, eso afectaría seriamente a toda la elección. Hay posibles recursos legales que pueda tomar Trump el cuán exitosos puedan ser considerando que hasta la fecha no ha entregado ninguna evidencia de fraude electoral y que las diferencias que tiene en varios estados son, la verdad, tremendamente grandes. La verdad es que la tiene muy difícil. Posterior a sus tuits, Trump volvió a salir de la Casa Blanca rumbo al campo de golf en el que estuvo durante varias horas. El mandatario estadounidense insiste en que hubo un fraude en la elección, pero hasta el momento no ha mostrado pruebas de ello. El mismo argumento usan sus votantes republicanos que aseguran que no se hizo un correcto conteo de votos. Fraude. Esa es la palabra del día. Y esa es la palabra que van a estar escuchando durante mucho tiempo. Trump aún no aclara si impugnará o no los resultados de la votación, pero incluso antes del conteo oficial de votos adelantó que ir a la Corte Suprema podría ser un camino. Uno de los republicanos más conocidos, el senador y excandidato presidencial Mitt Romney, ya felicitó a Biden por su triunfo y llamó la atención a Trump por decir que hubo fraude en esta elección. Tras el triunfo y proclamación de Joe Biden como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos, los ojos ahora están puestos en los siguientes pasos de Donald Trump tras acusar un fraude electoral en esta elección que ha sido catalogada como la más participativa de la historia de Estados Unidos. Bueno, Andrés, aquí la tenemos. Muchos creen que la figura de Kamala Harris podría ocupar un lugar preponderante en un gobierno de Joe Biden. Mira, te hago una pregunta, porque como pocas veces la figura del vicepresidente, vicepresidenta, ocupa un lugar preponderante. Aquí tenemos en consideración que Joe Biden tiene 78 años, va a cumplirlo el próximo 20 de noviembre. Seguramente no va a ir a la reelección por el tema de edad y aparece ella. Y muchos se preguntan, Andrés, si podría Kamala Harris ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. El ascenso de Kamala Harris a la vicepresidencia de Norteamérica ha dado esperanza a distintos grupos del país, mujeres, afroamericanos y migrantes. El nacimiento de esta nueva líder quedó plasmado en su primer discurso, en el que destacó a las mujeres de esa nación. Vamos de inmediato con este informe. Kamala Harris dio un mensaje poderoso para las mujeres en sus primeras palabras como vicepresidenta electa este sábado en Delaware. Vestida de blanco, color característico del movimiento de las sufragistas, pronunció su discurso en el año del centenario de las mujeres estadounidenses que lucharon por el derecho a voto. Harris, cuyo ascenso a la vicepresidencia ha hecho historia como la primera mujer en ocupar el puesto, rindió homenaje a quienes la precedieron, especialmente a las mujeres de diferentes razas y color. Asian, white, latina, Native American women. Women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are often, too often overlooked, but so often proved they are the backbone of our democracy. Kamala no solo representa el triunfo de las mujeres en la política, mayoritariamente liderada por hombres blancos, sino también el de la comunidad afroamericana y la migrante. La llegada de Harris a la Casa Blanca, además de todos los hitos importantes a lo largo de su carrera, ha desencadenado la emoción y esperanza de las mujeres y niñas estadounidenses, quienes por primera vez se ven representadas en el segundo cargo más importante del país. Durante su discurso, agradeció a Biden por haberla elegido, posibilidad que ha mostrado a las niñas del país que todo es posible. Según expertos y medios internacionales, Kamala Harris ya se estaría posicionando como la posible próxima carta a la presidencia de Estados Unidos. Joe Biden ha declarado que solo planea estar en el mandato durante un periodo, lo que abriría la puerta para la postulación de Harris. Esta no sería la primera vez, ya que la vicepresidenta electa intentó alcanzar el sillón presidencial durante el 2019, pero su campaña no reunió a los adherentes necesarios para financiarla, por lo que en diciembre se retiró de la contienda. Durante los próximos cuatro años, Kamala podrá seguir construyendo su ya prominente carrera política y forjando el camino para quizás sumar otra primera vez a su historia. Ser la primera presidenta mujer de Estados Unidos. Bueno, ahí estaba entonces este informe. Andrés, tenemos acá en nuestra pantalla muchísimas portadas de periódicos en todo el mundo. La noticia este fin de semana. Y aquí hay un concepto en el que se conjuga en todas las portadas. Por ejemplo, la ABC de España, curar América. El comercio del Perú habla de apelar a la unidad. Aquí vemos el Clarín de Argentina, llamó a cerrar la grieta. Ahora, Biden derrota a Trump, el país en su crónica, también el país de España en el mismo tono. El concepto de la unidad que ayer se conjugó en el discurso de Kamala y en el discurso también de Joe Biden. Efectivamente, es que había expectación mundial por esta noticia. El triunfo de la dupla Biden-Harris copó, como decía Andrés, las portadas de los principales medios del mundo. Y generó también un sinnúmero de mensajes felicitando a los candidatos demócratas que vencieron a Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Revisemos de inmediato este informe. Lo hicimos Joe, exclamó emocionada a la vicepresidenta electa Kamala Harris tras recibir la noticia que el mundo esperaba hace cuatro días. Joe Biden será, por los próximos cuatro años, el presidente de los Estados Unidos. Los líderes mundiales no demoraron en reaccionar. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, subió a redes sociales una imagen junto a Biden cuando era vicepresidente del gobierno de Barack Obama, resaltando la relación única que mantiene los países fronterizos. El expresidente estadounidense, Barack Obama, manifestó su apoyo en Twitter a Biden alentando a todos a quienes no votaron por el candidato a darle una oportunidad. Otros líderes mundiales utilizaron redes sociales para felicitar al candidato demócrata. El primer ministro inglés, Boris Johnson, resaltó el logro de Kamala Harris tras convertirse en la primera vicepresidenta mujer negra y sudasiática de Estados Unidos. También el presidente argentino, Alberto Fernández, felicitó a los norteamericanos por la elevada participación en los comicios presidenciales. Desde nuestro país, el presidente Sebastián Piñera utilizó Twitter para felicitar a Joe Biden. Angela Merkel emitió un comunicado felicitando al presidente electo y resaltando la importancia de la amistad trasatlántica para superar los retos mundiales actuales. La larga espera del resultado de la elección mantuvo al mundo en suspenso por días, por lo que los principales medios globales han destacado en su portada la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, por sobre quien protagonizó durante cuatro años las principales noticias internacionales, Donald Trump. Los líderes ambientales celebraron la victoria de la dupla Biden-Harris, candidato que durante la campaña se comprometió a reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París e invertir 1.700 millones de dólares para alcanzar la neutralidad de carbono el año 2050. Por medio de Twitter, la directora ejecutiva de Greenpeace, Jennifer Morgan, y una de las creadoras del Acuerdo de París, Laura Entuviana, manifestaron su alegría por la victoria del candidato demócrata. La victoria de Joe Biden y Kamala Harris en estas elecciones entrega esperanza a millones de ambientalistas en el mundo que esperan que las promesas del presidente electo ayuden a evitar las posibles consecuencias que tendría el cambio climático para la población mundial. Bueno, sin lugar a dudas, una noticia, Andrés, que dio la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que se viene de aquí en Más Anuar? Lo hemos comentado al principio, 20 de enero asume Joe Biden. ¿Pero qué se viene de acá al 20 de enero? Dos meses. Efectivamente. Como hemos estado comentando, en la democracia más potente del mundo, las personas no votan directamente por los candidatos, sino que votan por políticos que a su vez escogen a estos candidatos. Indirecto. Efectivamente, son los delegados. Esta votación se va a hacer el próximo 14 de diciembre, y el 20 de enero será la asunción del nuevo presidente, donde Joe Biden jurará como mandatario de los Estados Unidos, Andrés Vial. Don Honor Ferraz, muchas gracias por toda la información del mundo. Nos vemos pronto. Buenas noches. Hasta pronto. Volvemos con información del país. ¿Se imagina estar, por ejemplo, dando un paseo por la playa con los pies en la arena y que una camioneta se cruza en su camino? Eso le ocurrió a varias familias que disfrutaban en el sector del faro en la Serena. Macarena Milla nos cuenta los detalles. Lo que debía ser un paseo tranquilo por el borde costero de la región de Coquimbo se vio empañado con la irresponsabilidad de dos conductores que ingresaron hasta la playa en el sector norte del faro monumental, transitando entre quienes en ese momento se encontraban en el lugar. Creo que son maniobras irresponsables porque el riesgo de atropellar a una persona es muy alto. Me parece una imprudencia súper grande de una irresponsabilidad porque hay muchos niños jugando y no solamente niños, sino que jóvenes que están practicando deporte. No es primera vez que lo veo. Siempre ocurre, especialmente en estas fechas, la gente no toma conciencia y siempre pasa, generalmente en las tardes. Una irresponsabilidad, como dicen los vecinos y turistas de la Serena. Opinión que comparte el alcalde Roberto Yacob, quien además señala los peligros que este tipo de maniobras generan al medio ambiente. Primero una estupidez, segundo una falta de respeto por las personas tremendas y segundo con todo el tema medioambiental, con todo el tema de no rompan los huevos de nuestras aves endémicas que tenemos en la zona, simplemente un atentado al medio ambiente. Desde la autoridad marítima afirman que por normativa no está permitido ingresar con vehículos motorizados hasta las playas. Claro, en el video se puede apreciar dos vehículos recorriendo el sector norte del Faro, la playa y la Serena, acto que está totalmente infringiendo las normas de seguridad. Ya no se puede meter un vehículo al terreno de playa ni playa porque va a contar la ordenanza municipal y orden ministerial número dos. Pero lo más importante es recordar que el vehículo pone en peligro a las personas que están en la playa, tanto a las personas como también a las flores y faunas que están en el lugar. Una acción peligrosa que pudo ocasionar un accidente la tarde de este sábado fue lo que se vivió en el sector norte del Faro Monumental. Una maniobra que no es primera vez que ocurre y que no solo pone en peligro a las personas que llegan hasta el lugar, sino también a las flores y fauna de la desembocadura del río Elqui. Es sin duda uno de los temas que más atención acapara en la ciudadanía, el segundo retiro del 10%. Aquí queremos explicarles en 24 Horas Central, en contexto económico, ¿en qué está este segundo retiro del 10% que se está discutiendo? Durante todas las semanas se ha estado discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ya está listo para ser votado en la sala, pero ¿en qué está? ¿En qué pie? ¿Cuáles son los cambios respecto, por ejemplo, al primer retiro del 10%? Que tiene ciertos cambios, los montos son bien parecidos, pero lo puede retirar menos gente. Aquí vamos a revisar en las siguientes gráficas un poco el detalle de este segundo retiro del 10%. ¿En qué está este segundo retiro? Recordemos las cifras. El primer retiro había un potencial de 11 millones de afiliados que pudieron retirar ese dinero. 10 millones hicieron la solicitud. En este segundo retiro ya son 9 millones de afiliados los que podrían retirar potencialmente ese dinero. Recordemos que 2 millones de afiliados quedaron con sus cuentas en cero. En esta oportunidad la plata se podrá sacar de una sola vez. Recordemos que en el primer retiro algunas AFPs permitieron el pago en una sola vez y otras lo hicieron en dos oportunidades. Y también, esto es bien importante, el primer y el segundo retiro son independientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se aprobase un segundo retiro, las personas que quieran retirar y no han retirado, por ejemplo, el primero, no pueden sacar de una sola vez 20%. Son dos procesos independientes, uno del otro. El primero rige hasta el 30 de julio del próximo año. El segundo, si es que se aprueba, va a tener una duración al igual que el primero de un año. Pero son dos procesos independientes. Vamos con la segunda gráfica para entrar un poco en los detalles en los cambios respecto al primer retiro. A ver, todo el que tenga un sueldo imponible por más de 2,5 millones de pesos impondrá o pagará impuestos por este retiro del 10%. Recordemos que en el primer retiro todas las personas que sacaron, ninguno pagó impuestos. Entonces, lo que se pretende con esta idea, esta indicación que fue aprobada en la Cámara de Diputados, todavía no es ley ni tampoco se ha aprobado el segundo 10%, en esta indicación que fue aprobada por la Cámara de Diputados, que falta que sea, obviamente, le falta harto camino legislativo, las personas que ganen más de 2,5 millones de pesos pagarán impuestos por este retiro. Estos 2,5 van a ser promedio de los últimos 12 meses de su sueldo. Y también, muy importante, estos retiros, ¿por qué pagan impuestos? ¿Por qué estos retiros se van a considerar como renta? Seguimos revisando los cambios respecto al primer retiro del 10%, este segundo, obviamente, en la ocasión de que sea aprobado por el Parlamento. A ver, ¿existirá la posibilidad de reintegrar este retiro del 10%? Que las personas lo devuelvan. Esta fue también una indicación que fue aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se va a hacer? Lo podrá hacer cotizando voluntariamente un 5% más. Para muchos expertos en el tema previsional, esta es una idea que, seguramente, hoy día, todos los cotizantes en las AFP pueden cotizar voluntariamente, por ejemplo, en una APB. Esto, obviamente, lo que busca, en el sentido, también es focalizar este tema del retiro del 5%, pero muchos lo ven como una idea que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque muchas personas, seguramente, no lo van a devolver, porque siempre ha existido la posibilidad de cotizar voluntariamente en nuestro sistema de pensiones. El afiliado, en el caso que quiera reintegrar ese dinero, podrá, por ejemplo, este reintegro, suspenderlo o descontinuarlo. Es la opción de cada, no es obligatorio de alguna forma, es absolutamente voluntario. Y la última estación que les vamos a mostrar en este tema del segundo retiro es una pregunta que muchos se hacen. ¿Podrá haber un tercer retiro? Una propuesta que pusieron diputados de la oposición. Y esta idea, ¿qué es lo que significaba? Que seis meses, que la persona que tuviera, después del segundo retiro, en el caso que se apruebe, los seis meses siguientes, después del segundo retiro, no registrara cotización, pudiera tener la posibilidad de un tercer retiro. ¿Y en qué consistiría este tercer retiro? Esta indicación, esta idea, es la posibilidad de que retire un 5% que tiene de sus fondos, después del segundo retiro. ¿Pero qué pasó con esto? Esta idea fue declarada como inadmisible en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. No avanzó, pero obviamente que sigue ahí. Embarbecho un poco la discusión de un eventual tercer retiro cuando todavía el segundo no está aprobado. Recordemos que el primer retiro fue importante, fue fundamental para el comercio. Este segundo retiro se espera que, de acuerdo a las personas, a los diputados que han planteado esta idea, esté en el mes de diciembre, esté aprobado que las personas puedan sacar este segundo retiro. Va a ser importante para Navidad. Con la Navidad en sus vitrinas, ya el comercio se está preparando para su mes estrella. Eso sí, las mayores restricciones por la pandemia han generado cambios en los hábitos de consumo de los chilenos. ¿Cuáles son? Lo vemos en el informe de José Ignacio Tenés. No será diciembre, porque ahí se junta mucha gente. Se adelantó la Navidad. El comercio ya pone todas las apuestas en repuntar sus ventas y de paso evitar problemas por la pandemia. Por motivo de seguridad, tuvimos que adelantar la Navidad hasta esta fecha. No esperemos hasta el último momento para encontrar un producto con un lugar congestionado. Una apuesta que desde el rubro nos aseguran, comienza a tener éxito. Son varios los que, a más de un mes de Navidad, ya realizan sus compras. Estamos aprovechando ahora para poder empezar a adelantar los regalos de Navidad y de cumpleaños que se nos vienen juntos a nosotros. Mirando ya cuál es la mejor oferta. Estamos pensando en los nietos ya. Ahora que está todo más expedito para hacer las cosas. Sí, pues esa es la idea. Tratar de comprar antes y que las cosas suban más. Así que venimos dando vueltas para acá. Consumo que genera expectativas moderadas en el comercio, que desde marzo solo ha visto cifras negativas, aunque en septiembre desaceleraron sus caídas. Lo que se espera esta Navidad con respecto al año pasado, probablemente ahí el sector se desfavoreció ya que enfrentamos una baja base de comparación. Pero si nos comparamos esta Navidad, lo que se espera en comparación con años previos, al 2019, claramente se espera un consumo más debilitado, dado el fuerte golpe que ha tenido el mercado laboral. Adelanto navideño, en el que también está en evaluación la extensión de los horarios de los centros comerciales, que para la industria pueden ser convenientes. Respecto a los horarios, sí, esperamos que puedan ser como todos los años, un poco más extendidos. De esa manera se beneficia al cliente, permitiéndole tener más tiempo para hacer sus compras en forma tranquila. Un mes estrella para el comercio, que este año la enfrentan con cambios en los hábitos de los consumidores. Según un estudio de la consultora de Retail for Lobe, las ventas han aumentado a un 83% en la semana, versus el fin de semana, que bajó a un 16%. Yo creo que la gente por lo mismo viene en la semana que hay menos congestión. Con tantos meses sin mall, la gente quiere venir. De semana yo veo también bastante gente. Hay actividad. A lo que estábamos acostumbrados anteriormente, se ha visto un gran cambio. La restricción es menor y debido a ello, tienen más tiempo en el día. Entonces pueden venir de la pega, pueden pasar acá al local. Comportamiento de los consumidores, que para una parte del retail se asocia solo a las condiciones de la pandemia, y que esperan vuelva a la normalidad cuando pase. A la restricción que hemos tenido por tener comunas en distintas etapas y no poder abrir algunos moles los fines de semana y también no contar con el personal, pero de ninguna forma creemos que es un cambio de hábito y que el post-pandemia vamos a volver a tener los comportamientos que teníamos antes. Un comercio que se prepara anticipadamente para uno de sus mejores meses, con el llamado a que los consumidores adelanten sus compras y se eviten inconvenientes por la pandemia. Llegó a ser uno de los puentes más grandes del mundo y su construcción presentó todo un desafío para los ingenieros chilenos. El viaducto del Mayeco cumple 130 años, una obra emblemática, única en Chile y que trajo el progreso y la conexión a la parte sur del país a fines del siglo XIX. Francisco recorre con orgullo y un dejo de melancolía cada rincón del Museo Ferroviario de Temuco. Es el último maquinista con licencia para conducir esta locomotora a vapor que data de 1940 y que aún se encuentra operativa. Una acción que realiza desde 1973 cuando partió como aspirante maquinista en ferrocarriles del Estado. Con esta máquina varias veces le tocó pasar por un puente único en Chile, una obra monumental que hoy cumple 130 años, un siglo y tres décadas cargados de historia para este conductor y para cada uno de los pasajeros que transitaron por el viaducto del Mayeco. La historia del viaducto se remonta a fines del siglo XIX cuando urgía conectar el sur de Chile con el resto del país. El río Mayeco a la altura de Coyipull en la región de la Araucanía se interponía en el camino y los ingenieros de la época liderados por Víctor Aurelio Lastarria debían tomar una decisión. Tenían dos posibilidades que era bordear el río Mayeco o enfrentarlo en el punto más angosto. Decidieron ir por la hazaña y jugársela por una construcción nunca antes vista en Chile. Que va a ser un proyecto de mucha complejidad para la época. Era una proeza técnica y ferroviaria importante para el Estado y para la empresa de ferrocarriles de la época. Todo se debía traer desde afuera y por eso tres empresas francesas participaron de la licitación entre ellas la de Gustav Eiffel quien no logró ganarse el contrato. Se hizo todo completamente en Francia se trajo en vapores luego se trasladó en el tren por primera vez se utilizó el acero un material que tenía muchos mejores condiciones de resistencia y que permitió hacer este puente en una forma mucho más estilizada con menos materiales con un gasto mucho menor. Es una suerte de puente mecano armable en base a remaches y piezas de acero que funcionan en la compresión y la tracción y que hacen que este puente esté cortado en cinco tramos iguales y apoyado en unas torres del mismo material en tres puntos importantes. Una verdadera proeza para la época pero que no estuvo exenta de problemas de envergaduras como recuerda este archivo. La construcción de esta monumental obra de ingeniería entera de acero partió con serios tropiezos pues uno de los embarques de trozos del viaducto proveniente de Alveres se perdió al naufragar la nave que los transportaba. Era el primer gran encargo del presidente José Manuel Balmaceda para el recién constituido Ministerio de Obras Públicas. Debían extender un puente ferroviario de 347 metros de longitud a más de 100 metros de altura. Era un accidente geográfico prácticamente insuperable para la tecnología de la época. Y en el año 1890 fue terminado inaugurado por lo tanto en tiempo récord hicieron esta obra. Hoy 26 de octubre de 1890 el presidente José Manuel Balmaceda procedió a la inauguración del impresionante viaducto del Mayeco. Además de ser una obra magnífica de ingeniería es pionera en la conectividad ferroviaria de Chile. Se tomó el ferrocarril como elemento de acceso de conexión de unión del territorio nacional. Un proyecto que hace 130 años fue celebrado por varios en la zona pero que décadas después fue criticado por miembros de la comunidad mapuche. Para nosotros los mapuches de acá Coyipulle Ercilla y todos los alrededores esto es como un monumento a la pobreza o un monumento a la invasión del Estado chileno porque el pueblo mapuche no es parte de todo aquello. Francisco aún recuerda los años mozos del tren donde pasaba hasta cuatro veces por semana por este lugar a no más de 40 kilómetros por hora. La pasada por el puente se pasaba de noche de aquí a cuando íbamos de aquí en el 1018 Temuco, Chillán y de vuelta en el 1017 Chillán, Temuco. Eso ya venía amaneciendo cuando uno pasaba por el puente de Coyipulle y la gente salía por las ventanas a sacar fotografías. Te sientes suspendido pasando por encima de toda la olla del río que es gigantesca y muy profunda en un paisaje además muy precioso. Un puente cargado de historias que bien recuerda a Francisco a quien en más de una ocasión le tocó tener que bajarse del tren en pleno viaducto. Se los cortaba el equipo el puente y uno tenía que ir por el puente por la orilla del puente y reparar y enganchar y acoplar el equipo y secrimarse con viento o con lluvia a veces porque los equipos de repente fallan. Transitó el puente en locomotoras a vapor luego las que funcionaban con diésel y en 1986 en las eléctricas que marcaron todo un hito en la electrificación del viaducto. Esta locomotora eléctrica se transforma así en la primera que haciendo uso del nuevo sistema cruza el puente más alto del país su más importante obra de ingeniería. Locomotoras con un mantenimiento más económico mayor capacidad de transporte mejor servicio y el ahorro energético eran parte de las ventajas. Es importante la electrificación porque es el medio más racional y que más le conviene a nuestro transporte ferroviario en este momento. Un medio de transporte clave durante años que ayudó en la conexión del país y que en 1990 a un siglo de su inauguración recibió la categoría de Monumento Histórico Nacional. Este es un momento de especial orgullo de venir aquí a conmemorar los 100 años de esta obra y recordar a los ingenieros chilenos que la diseñaron y la construyeron. Un puente que en su época llegó a ser uno de los más altos del mundo y que ha resistido estoico cada uno de los terremotos que han afectado a nuestro país. En 2010 el viaducto aguantó los impactos del 27F sin problemas, no así el puente automovilístico que está a su costado. Pasajeros que decidieron sin más cruzar caminando luego que los buses hayan suspendido su tránsito por la debilitada estructura. Tiene que ver con obras que realizaba el Estado pensando en muchos años de inversión de esos proyectos. Por consiguiente, no es extraño que no solamente cumplan con altos estándares de seguridad y de calidad sino que todavía perduran hasta el día de hoy. En las escuelas de arquitectura los 130 años del viaducto del Mayeco lo hacen un impostergable del ramo de estructuras. El puente hoy se utiliza solo para el traslado de cargas pero Francisco espera que no se olvide el legado de esta emblemática obra. Ojalá que ese puente sigan haciéndole mantención al menos porque ese puente es una hay mucha historia mucha historia no tan solo para los ferroviarios sino que es para todo el país. Y la mantención se tornará clave porque para los próximos años se espera que el viaducto vuelva a tener vida. El puente por ahora está siendo operado solo de carga pero en el plan que supone el mejoramiento integral entre Santiago y Chillán para el año 2023 permite una extensión con un tren nocturno hacia Temuco un tren de pasajeros nocturno que yo estimo debería estar operando el año 2024. Ese desafío es el que nosotros enfrentamos pensando en las generaciones futuras y en la forma de conectar a nuestro país fortaleciendo el modo ferroviario que tanto aporte ha hecho a Chile. Quizá en un par de años más Francisco pueda volver a transitar con pasajeros por el viaducto del Mayeco una obra maestra de la ingeniería en Chile con más de un siglo y tres décadas que se mantiene imponente en la región de la Araucanía. Tras un año marcado por la inestabilidad política y a 28 días de las votaciones este domingo Luis Arce asumió la presidencia de Bolivia. El ex ministro de Economía Debo Morales vuelve a la casa grande del pueblo de la mano del partido que gobernó por 14 años. Hermano Luis Alberto Arce Catacora jura por la patria por los próceres de la independencia. Sí juró. Con la mano derecha en el corazón Luis Arce asumió como jefe de Estado de gobierno en la capital boliviana fue el vicepresidente Aymara Davizo que en Huaca ha investido previamente el encargado de tomar juramento al nuevo mandatario. Las últimas cuatro semanas han sido agitadas para el pueblo boliviano sectores que protestan en contra del resultado de las elecciones y las han calificado como irregulares pero con el 55% de los votos la victoria de Arce en las urnas el pasado 18 de octubre fue contundente y definitoria para asumir la cabecera del país. Asumimos este mandato que nos da la población el pueblo para trabajar incansablemente y con humildad por la reconstrucción de nuestra patria y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien. Con estas palabras se dio inicio a un nuevo mandato con Arce como presidente de Bolivia para los próximos cinco años una investidura que supone el retorno al poder del partido que gobernó desde el 2006 en el país altiplánico y que se vio interrumpido por la crisis política que estalló en noviembre de 2019 una ceremonia que estuvo marcada por la presencia del rey Felipe IV de España y de varios presidentes de países latinoamericanos el gobierno chileno representado por el canciller Andrés Alaman también se presentó para iniciar una nueva etapa en la relación con el país vecino. Hemos participado en las ceremonias de cambio de mando aquí en La Paz Bolivia y hemos tenido una audiencia con el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca a ambos le hemos manifestado el interés de Chile por iniciar una nueva etapa en la relación bilateral nuestro planteamiento ha sido bien acogido voy a pedir que el Tata Inti el Tata Marcu La jornada de cambio de mando comenzó con un ritual tradicional de agradecimiento a la Pachamama pero más tarde fueron los mismos seguidores de Arce quienes llenaron los alrededores del palacio de gobierno y la sede del legislativo desde distintas provincias y regiones llegaron miles de personas para presenciar el acto oficial aparenta alegría luego de un año de crisis política un nuevo año para los bolivianos que comienza no solo con el regreso del movimiento al socialismo al mando sino también con el retorno de Evo Morales quien luego de haber renunciado a la presidencia residió 11 meses en Argentina este lunes llegaría a su país de origen mismo día en que se tiene previsto que se instale el nuevo congreso controlado por su partido la crisis sanitaria enciende las alertas en el norte del país son cientos los migrantes que cruzan por lugares clandestinos todos los días la situación pareciera no tener freno mientras ellos siguen arriesgando sus vidas por el cruce por el desierto una nueva realidad la de los migrantes los que cruzan cientos de kilómetros por el desierto los que pasan de una manera irregular los que arriesgan sus vidas en las extremas temperaturas de las extensas llanuras del norte más o menos así es el recorrido su primer paso es por el cruce ilegal de Pisiga hay un personal militar boliviano también resguarda la seguridad carabineros pero los ciudadanos extranjeros pasan mayormente en las madrugadas bueno es evidente que podemos encontrar que los migrantes al caminar por más de 12 horas desde Colcháne a Guara el contraste durante el día las altas temperaturas que hay y durante la noche la baja que puede llegar a menos 13 grados es triste ver esas situaciones sobre todo por el pasar que ellos hacen durante la frontera desde Bolivia hacia Chile desde una imagen aérea se puede apreciar una realidad palpable con sus mochilas cargadas hacen un periplo que parece interminable su primer paso por Chile es Colcháne no vengo sola vengo desde el estado de Zulia a Venezuela este ha sido difícil pero bueno aquí estamos de pie ¿cómo ha sido el camino por el desierto? difícil 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 pero siempre con Dios por delante lo que pasa es que estamos viviendo estábamos viviendo en Venezuela una situación muy difícil y eso nos condujo hasta venir hasta aquí para que nos recibieran nuestros familiares que están aquí se autodenuncian luego buscan un lugar donde pernoctar deben revisar su situación migratoria en el camino son fiscalizados ¿hace cuánto tiempo he estado en Chile? yo llevo sé que ¿cuánto escucho? yo llevo hace como un mes más o menos ¿y sus bolsos están aquí? buscando el refugio porque no encontramos el refugio es que nos dijeron que haya un refugio que allá nos podían colaborar si es verdad y si nos darán comida nos dejarán bañar porque nos hemos comido hace como dos días ya el siguiente paso después de Colchane es Uguara la caminata se estima en 12 horas por el desierto una travesía sumamente peligros pasa de manera irregular o sea estaba consciente que estaba pasando de manera irregular lo dice el profesor ¿la intención de usted era entregarse la tenencia? sí la intención es entregarle una tenencia porque nos han dicho el buen trato que le dan el buen trato que le dan al inmigrante y de paso pues que después podemos ingresar legalmente al país en el corazón de la pampa del Tamarugal se levantó un campamento ellos improvisan cocinas pero los vecinos también les dan alimento al igual que desde la municipalidad y la gobernación sopita garbanzo ¿número lo hicieron? lo hizo la señora a 60 kilómetros vive ella perfecto ¿dónde la llevan a la carpa número? a la carpa 8 8 y 9 ¿cuántas personas? bueno todo en total la vemos como más de 160 aquí en el estadio de Iguara está todo organizado fíjense que las personas que se encuentran allá en esas carpas no han pasado por el examen de PCR si lo hicieron quienes se encuentran aquí al otro lado aquí todos son de nacionalidad venezolana así viven en estas carpas el clima no acompaña nada estar aquí es bastante difícil pues con las temperaturas en el día del sol en las noches la baja temperatura del frío pero para adelante pues teniendo siempre la mente y confiando en Dios conocimos varias historias esta zona en la noche hace un frío terreno frío no teníamos con qué abrigarnos en el día no teníamos cómo tomar agua ni a quién pedirle porque era un desierto completamente todo esto por aquí bueno fue bastante difícil pero gracias a Dios ya estamos aquí porque lo que queremos es reunir a los niños con sus padres pues nosotros pues ya luego después que descansemos pues no sé cuánto tiempo porque es verdad que me he sentido muy mal muy mal la caminata fue demasiado grande esta es la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros los pasos que deben seguir cuando se encuentran indocumentados los términos legales ellos al momento de hacer ingreso ilegal al país por pasos no habilitados tienen que ser detenidos por parte de nosotros para poder tener un registro de ellos se les constata las lesiones se toma una declaración para saber de dónde están haciendo este ingreso desde qué país vienen principalmente hoy día nos encontramos con ciudadanos venezolanos y posteriormente ellos ser entregados a la seremia de salud para que hagan un ingreso en la residencia sanitaria luego son trasladados hasta la capital de la región de Tarapacá Iquique es normal ver este tipo de casos en las calles gente que no tiene un techo Luis es un ejemplo elocuente ella vive una realidad completamente distinta está desde hace dos años en Chile cuenta con papeles al día tiene casa en la serena y está de paso en Iquique esto opina de la situación del resto de los migrantes eso de verdad me da mucha pena eso me da mucha pena por la misma situación que todo nos ha pasado tampoco lo justifico hay personas hay venezolanos que están pidiendo plata eso no lo justifico porque si tienen dos buenas manos dos buenos pies pueden trabajar en las comisarías las filas son largas todos van por un trámite más es un paso para intentar quedarse en Chile y fue duro porque tuvimos que también cargar prácticamente o sea nos vinimos con una tía y tuvimos que como que cargarla por parte porque ella tiene artritis y lupo entonces no puede caminar entonces la veníamos cargando por parte pero si fue duro pero gracias a Dios ya está en su destino y ahora te vas a Santiago si perfecto pudiste regularizar tu situación ¿cuál es el procedimiento acá vemos una fila enorme de emigrantes? sí claro aquí diariamente se reciben entre 150 200 personas que vienen a obtener el salvoconducto para poder salir de la región todavía que es un instrumento que permite pasar las barreras sanitarias estamos caminando con la gloria de Dios así es solo para hacerse una idea este es un ejemplo claro de cómo es el recorrido por el desierto ese camino lo hizo Mitchell junto a ellos sus amigos ese desierto no se lo recomiendo a nadie pero la necesidad y la mejor calidad de vida lo que pone uno a caminar todo eso ¿cuántas horas? no hace como tres días caminando ¿desde dónde? de Colchane a Guará ellos pudieron soportar la hostilidad del desierto no esta mujer quien murió por una falla multisistémica a 3500 metros sobre el nivel del mar se descompensó su hermana nada pudo hacer no sé qué otras cosas porque aquí nunca terminan de ser claros con lo que nos está pasando a nosotros son más de mil los ciudadanos extranjeros que ya salieron de Iquique luego de cumplir con todas las solicitudes migratorias lo que implica un aumento aproximadamente el 460% respecto de lo que ocurrió el año 2019 donde tuvimos aproximadamente 400 personas dentro de las principales detenciones que ha realizado Carabineros en particular en la comuna de Colchane son personas que han pasado el límite político internacional y han sido encontradas ingresando al país por pasos no habilitados tristeza desolación vulnerabilidad casos conmovedores la crisis humanitaria sigue con un aumento exponencial en la región de Tarapaca informe del Cerna Geomin reportó un nuevo evento explosivo esto en el volcán Villarrica por lo que se mantiene la alerta técnica amarilla y se hace un llamado a la prevención los detalles en el siguiente informe Geólogos del Cerna Geomin junto a Carabineros de la sección aérea realizaron un sobrevuelo al volcán Villarrica para evaluar la situación que vive este cono andino ubicado en medio de la zona lacustre de la Araucanía esto debido a las últimas y frecuentes explosiones que ha registrado el macizo son las 8 o 5 de la mañana y a esta hora el volcán Villarrica tiene una fumarola intensa con un humo bastante negro porque en horas de la madrugada el observatorio volcanológico de los Andes del Sur más conocido como OVDAS registró el último evento explosivo del volcán acompañado de incandescencia con una columna de humo que alcanzó los 220 metros de altura en los últimos días se ha observado un incremento de la actividad explosiva a nivel de cráter en el volcán Villarrica lo que refuerza la idea de la definición de un rayo de 500 metros en torno al cráter considerado como alto peligro es precisamente la recomendación principal no ascender a la cumbre del volcán pues hay una restricción de 500 metros en torno al cráter quiero aprovechar de hacer un llamado para que las personas no suban a la cumbre del volcán Villarrica toda vez que este presenta un grave riesgo para aquellos que estén en ese lugar a pesar del llamado que hicieron las autoridades ayer 12 personas fueron infraccionadas por ascender al cráter activo del macizo nos falta el porfiado que uno dice no, no pueden subir porque está este pero nos falta el porfiado que sube y vuelve si lo recomendable es que la gente no haga excursión al cráter del volcán eso sí que a veces se torna peligroso por los gases tóxicos y todo lo demás pero el volcán es su actividad habitual como lo hace cada cierto tiempo ha estado activo al día por lo menos dos veces en la noche de madrugada igual ha estado en su proceso sí ya se me ha quitado un poco el miedo porque recién llegué acá me da miedo vivir cerca a una cosa natural de estas el volcán con mayor registro histórico de erupciones de Sudamérica está con actividad inestable por lo que las explosiones son esporádicas y no dan aviso a eso se debe la recomendación de no ascender al macizo pues como es propio de la alerta amarilla no se descarta una erupción mayor sin embargo el tiempo en el que esta ocurra es variable lo que sí es certero es que el imponente cono andino está siendo monitoreado por los expertos 24-7 pues en el ranking de peligrosidad de los volcanes activos en Chile sigue siendo el número uno le hago la siguiente pregunta durante este difícil 2020 ¿se le pasó por la mente dejar Santiago y mudarse a otra región a muchas personas al menos sí ya han generado lo que algunos ya califican como una nueva tendencia inmobiliaria Franco Ferreira encontró santiaguinos asentándose en el sur del país para buscar nuevas oportunidades tras los coletazos económicos y sociales de la pandemia ella es Francisca él es Francisco no solo coinciden en sus nombres también en lo que andan ¿qué ando haciendo? andamos buscando casa lo interesante es que este joven matrimonio santiaguino eso no lo está haciendo en Santiago esto de la pandemia esto de la crisis social la verdad es que también nos abrió los ojos y ahí es que ya decidimos salir no te cuestionas mucho un cambio tan abrupto en medio de una pandemia sin embargo sin embargo este es un sentir de guata y eso en la guata los hizo partir a Puerto Varas en la lógica y en la estructura sí es difícil él arquitecto dedicado a la sustentabilidad consiguió un trabajo que le permite establecerse fuera de Santiago ella renunció a su empleo de profesora y la idea es emprender en el sur pero descubrieron que su anhelo de cambio no era tan suyo exclusivamente y nos hemos dado cuenta que la demanda de búsqueda es muy muy alta y bueno ya el lunes empezamos con las visitas se viendan y arriendan muy rápido las casas una es la que ha ido llenando de a poco esta familia aunque no fue fácil incertidumbre reinventarse hacer lo que haya que hacer y lo otro viene vecinos de Providencia hasta hace algunos meses cuando les conocimos en su hogar a una cuadra de Plaza Italia que hay veces que tiran gases lacrimógenos por Juana del Estonac hoy la familia respira otro aire en las afueras de Pucón es una de las cosas más maravillosas de poder cambiarnos porque allá no teníamos ni siquiera terraza y tenemos habas repollo lechugas aunque escapar de Santiago partiendo la pandemia fue por cierto un desafío ha tenido de todo ha sido entretenido en momentos estresantes más difíciles yo trabajaba como ingeniero en electricidad en Santiago en una empresa de telecomunicación y llegar acá esos trabajos no están en este lugar fue difícil la decisión pero la tomaron instalaron una impresora y en eso están muy de a poco pero imbuidos en un entorno que los llena era mi sueño vivir aquí ir al lago cuando hay un poquito de sol ir a la montaña es algo pero impagable a decir verdad se paga pero si bien los sueldos pueden ser algo menores en provincias la realidad de vida se ajusta a ello una propiedad aquí en Puerto Varas la puedo encontrar incluso por un 20% menos de lo que yo podría encontrar acá y a todo eso sumarle los atributos los atributos paisajísticos los atributos urbanísticos ya estábamos viviendo en un espacio muy chico en un departamento de 60 metros cuadrados en cambio acá imagínate todo el terreno que tengo cuenta otra ex-santiaguina asentada en Puerto Varas hace solo dos meses explicando el por qué las ventas de propiedades en la zona se han duplicado desde marzo justo al inicio de la pandemia en Chile se adelantó las tecnologías la optimización de distintos elementos también se adaptaron decisiones de vida y una de esas decisiones de vida es irse a vivir a una región el estrés de la gente acá también es mucho menor al punto que se vuelve estresante que sean tan relajados a veces dice desde el estrés del relajo el ex-santiaguino marido de la ex-santiaguina cuyo problema hoy día es llenar la espaciosa casa en la que decidieron compartir una nueva vida porque teníamos los muebles para una casa chica distintas historias afuera lejos de Santiago no ha sido fácil pero en resumen dicen en definitiva un buen cambio sumando y restando un buen cambio en el día mundial de la concientización sobre tsunamis se estrenó el documental argentino-chileno tsunamis ladies el largometraje sigue a un grupo de mujeres chilenas y japonesas que han sobrevivido a este tipo de fenómenos naturales y que han aportado la reconstrucción de sus respectivos pueblos este brinde que voy a hacer es por compartir con esta hermosa muchacha haber cocinado juntas todo el haber salido a andar en la pasión ya hoy 17.000 kilómetros de distancia separan a este grupo de mujeres pero sus historias se juntan en el mar todas son sobrevivientes de tsunamis testimonios de seis mujeres tres chilenas y tres japonesas que relatan el impacto de la fuerza de un tsunami relatos que recoge tsunami ladies documental que muestra la resiliencia las vidas cruzadas de familias en distintos extremos del mundo unidas por la misma experiencia uno siempre espera que sea no sé porque sea el estado en el fondo o las empresas las que nos ayudan las que nos salven pero en realidad el poder de países como Chile y Japón y la cultura de resiliencia que tiene está construida en el valor de sus personas el documental fue estrenado este jueves en el día mundial de concienciación sobre tsunamis tsunami ladies fue seleccionado por las naciones unidas para llamar a la prevención y educación sobre estos fenómenos nos va a costar la comunicación quiero aprender del sushi ver como en terreno como cocina si no va a ser el idioma va a ser la comida la historia sigue a las mujeres chilenas en su viaje a conocer a sus pares japonesas a pesar de la barrera del idioma las une instantáneamente el amor por la cocina si sabes tú que todavía me parece un sueño que haya ido allá llegamos como si nos hubiésemos conocido de toda la vida la producción chileno argentina pretende comunicar las consecuencias emocionales y la recuperación de los lazos en los territorios golpeados esto con un foco en el rol de las mujeres como motor de la reconstrucción no sé a veces me considero así como digo yo como súper como súper mujer y sé que en cualquier momento puede pasar algo y nuevamente el mar se lo puede llevar al final la destrucción la terminan asumiendo como parte de ese proceso de convivir con el riesgo y ahí están una y otra vez levantándose y transmitiendo también esa experiencia a su familia a su hijo a sus nietos y eso se ve como común la conmemoración de los 10 años del terremoto que afectó a Japón será el escenario del nuevo reencuentro entre los creadores y el país nipón donde están invitados a presentar Tsunami Lenis el documental es tan solo la primera parte de tres capítulos sin fecha de estreno aún las siguientes partes continuarán ahondando en el aporte de las mujeres en la reconstrucción de zonas afectadas la película que homenajeará a la cantante nacional Cecilia ya comienza a dar sus primeros pasos el film será protagonizado por tres actrices que representan la vida de la incomparable en sus distintas etapas y será grabada en Tomé región del Bío Bío la tierra natal de la autora del puré de papas señoras y señores el aplauso para la reina de la nueva ola Cecilia carismática pionera y auténtica así es Cecilia la gran diva de la nueva ola un legado que trasciende no puedo estar sin la gente sin ese calor la incomparable Cecilia usted la conoce es que su música llega a grandes y chicos y se queda plasmada en nuestros oídos y ahora también en nuestra retina eso porque la historia de la gran diva de la canción chilena pretende llegar al cine y a la televisión conocemos su música pero quizás poco de su increíble historia creemos que rescatar a Cecilia es rescatar el camino de las mujeres por todo el valor que tiene haber seguido cantando y haber seguido creando a pesar de tanta injusta oposición lo que estamos seguro que va a ser una historia que nos emocione a todos y que siga abriendo camino seis décadas en la música que serán representadas en una obra impulsada por Vanessa Miller personificada por tres actrices que representarán a la cantante en sus distintas edades en Tomé su amada tierra natal será grabada la grabura plateada Cecilia la incomparable la película modelo de emancipación femenina en una época donde parecía descabellado pero una mujer liderar atrevida en pleno año 60 Cecilia no titubeaba en exhibir gestos artísticos atrevidos y arrogantes en una industria dominada por los hombres en esa época Cecilia sabía que para ser realmente transgresora había que romper los moldes de la época y ahí tenía que ir más allá de sus compañeros de la nueva ola que eran todos bastante estandarizados y todos de alguna manera replicaban los modelos de los artistas estadounidenses que estaban de moda ella eso lo quería hacer para ir un paso más allá pero lo tenía el doble de difícil porque ella era mujer en un ámbito muy masculino Cecilia Ceso auténtica pionera una leyenda de la música chilena nadie duda de su talento menos de su versatilidad forma parte de nuestra memoria colectiva acaso usted no se sabe alguna canción de la incomparable ahora solo queda esperar la fecha definitiva de momento el consejo regional del bio bio aprobó la entrega de recursos para continuar con este proyecto así si todo marcha bien pronto podremos ver la historia de Cecilia la incomparable en la pantalla grande yo los amo a todos ustedes fue el primer asalto con rehenes en el país estuvieron más de siete horas parapetados y lo más increíble es que ese robo dio origen a una de las películas más famosas en la historia de nuestro país en archivos 24 recordamos la historia del asalto en calle estado 57 y el nacimiento de Johnny 100 pesos en 1990 Patricio Elwin llevaba apenas seis meses al mando de una incipiente democracia y aquí en la calle estado 57 se producía el primer asalto con rehenes y aquí comenzó la historia de Johnny 100 pesos y decía que él tenía 32 años y que era un delincuente bastante esperito en la situación y dijo que no le importaba morir que estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias en la oficina 800 en el edificio de calle estado número 57 el convulsionado año 1990 terminaba con uno de los casos más impactantes de los registros policiales en calle estado 57 a un par de cuadras del palacio de la moneda en una pequeña oficina del octavo piso seis asaltantes protagonizaron el primer asalto con rehenes de nuestra historia en este minuto nos encontramos con la señora de uno de los rehenes señora su nombre Mónica Castillo ¿cómo se entera usted de este hecho? bueno por las noticias Jorge Abuadba era el periodista policial de la época en TVN era un día tranquilo hasta que cerca de las 10 de la mañana su rutina cambió de golpe en ese tiempo y a lo mejor voy a cometer una infidencia pero era así uno podía escuchar las comunicaciones de carabinero y era muy fácil enterarse de algún procedimiento de importancia y este era uno de ellos claro uno pensaba que eran no sé 15 tipos 20 tipos para el despliegue que había un asalto con rehenes ¿qué papel cumple ella en la oficina? ¿qué papel? cajera ¿cómo se enteró de este hecho? un intermedio el canal 7 a las 2 de la tarde a través de las ventanas se pudo comprobar que varios de los rehenes permanecieron sentados insospechado para la época porque no no se había producido ninguno ningún hecho de ese tipo en ese momento Don Juan llegó temprano a su trabajo del entonces Banco Higgins la sucursal abrió como de costumbre a las 9 de la mañana y minutos más tarde su edificio quedó sitiado por carabineros y él en medio de un operativo inédito a la fecha a las 9 abrimos la oficina como un día normal y empezó el trámite de una oficina de banco tipo 10 de la mañana entra carabinero grita toda la gente afuera que es la que no es funcionaria el banco Jorge y Juan sin quererlo estaban a metros de distancia uno desde su edificio y el otro desde la calle entre ambos la oficina 803 donde funcionaba el videoclub Hollywood pero también una casa de cambio informal ahí 6 asaltantes y 7 rehenes vivirían horas de tensión y peligro en pleno centro de Santiago llegó carabineros como toda la cuadra empezó a apostar en torno al departamento los llamados tiradores escogidos o francotiradores con carros policiales logramos posicionarnos en la entrada misma se estima que cerca de 300 efectivos de carabineros tomaron parte de la acción bueno yo recibí revisé los dólares me doy vuelta y me encuentro con que me colocan el arma en la sien lo único del calza aéreo es una persona que se nos metió en la oficina de Andrés en el octavo piso el carabineros subió y de las ventanas apuntaban al edificio en cuestión porque el tipo que el tipo central de este tema se asomaba a la ventana cercado al perímetro los asaltantes se parapetaron en la oficina y la información era confusa en abril había sido asesinado el senador Jaime Guzmán y la incipiente democracia era frágil en lo primero que se pensó fue en una intervención terrorista no era descartable que fuera un hecho de esa naturaleza un acto terrorista o cometido por delincuentes digamos de esas características pero eran solo asaltantes pasado un par de horas uno de ellos se entregó mientras carabineros iniciaba las negociaciones para una salida pacífica a partir de ese momento la situación se hizo crítica al saberse que los otros cinco asaltantes mantenían como rehenes a cinco funcionarios del video Hollywood realmente aterradoras porque no sabíamos qué era lo que ellos pensaban todos los locales toda la oficina que existían nadie podía salir ni entrar los asaltantes sabían todo lo que estaba pasando en la calle porque ellos tenían acceso a un televisor y como estaba la transmisión ellos conocían lo que estaba pasando en la calle también llegó un agente negociador que estuvo en permanente contacto con los asaltantes y secuestradores se montó una línea telefónica directa con ellos los delincuentes piden un helicóptero piden un helicóptero para que los llevaran al aeropuerto y de ahí tomaron un avión para irse a Cuba impusimos nuestras condiciones las condiciones en que se iban a entregar y finalmente los detenidos acordaron entregarse tras siete horas de máxima atención los asaltantes se entregaban eran como las cinco de la tarde y nosotros salimos a la calle y se llenó ahí alrededor de los de los carros de la policía del carabinero y mientras empezaron a sacar de a uno a todos los detenidos en medio de un enjambre de policías periodistas y público que se agolpó en las inmediaciones todos iban encapuchados se han tapado la cara les tiraron cosas encima claro que la historia estaba lejos de terminar de hecho recién comenzaba dos de los delincuentes se dispararon y en ese instante comenzó lo más espectacular de la trama policial Marcelo Gómez tenía apenas 18 años era el más joven de la banda se disparó un costado del abdomen sería ese inexperto asaltante la verdadera estrella de aquel día nosotros ya sabíamos que había dos personas heridas y que las habían llevado a la posta central yo comencé a transmitir al aire el mensaje empecé a decir bueno tenemos la información de que hay dos delincuentes heridos que van a ser trasladados a la posta central en cualquier momento y de esa manera yo le envié el mensaje al departamento de prensa de que tenían que mover un equipo a la posta central intensa actividad y nerviosismo se ha vivido esta tarde en la posta central hasta aquí fueron trasladados dos de los secuestradores y hasta aquí llegó también Elena Gómez hermana de uno de los secuestradores quien dijo haberse enterado a través de la televisión de la suerte de su familiar ¿quién es la hermana de él? el otro que les puedo manifestar que uno de los detenidos precisamente el que está hospitalizado se le encontraron entre sus vestimentas específicamente dentro de una bota se le encontró la suma de 1700 dólares más 100 pesos de moneda nacional por la céntrica que haya estado hoy pasan solo peatones y no autos como en aquel tiempo sin embargo los edificios continúan tal cual ellos fueron el escenario de un operativo de 300 carabineros de decenas de cámaras de televisión que siguieron minuto a minuto una historia que sería el guión perfecto para la película Johnny 100 pesos él no está en la película yo soy el real él es Marcelo Gómez el más joven de la banda el mismo que acorralado se disparó y que dio vida a la película Johnny 100 pesos de Gustavo Gref Marino que en 1993 se estrenó con amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional fue éxito de taquilla durante seis meses ganadora en Italia y candidata a los premios Oscar como mejor película extranjera todo basado en la historia de Marcelo quien guardó dinero y una moneda de 100 pesos en su bota la historia de un joven que se aferró al único camino disponible el malo y llegó hasta el final la única seguridad que tenemos era parar a la cárcel la historia violenta de un país violento la historia de Johnny 100 pesos mira yo estudié hasta los hasta llegué hasta octavo básico ¿por qué? porque ahí me empujaron de los colegios por la mano cuando usted quiere y después no me dio ningún colegio más visto entonces uno como que tiene de repente tiene el estilo marcado pero la vida de Marcelo Gómez ha sido bastante más compleja que el guión de la película ese hecho marcó el inicio de una carrera delictual y aunque el film le puso una carga perpetua ese hecho solo fue el inicio de idas y venidas de la cárcel Marcelo Gómez desde la última vez que abandonó la cárcel donde cumplía condena por varios delitos menores a fines de los 90 fue detenido y condenado a 22 años de cárcel hasta el 2022 estaría atrás las rejas pero su buena conducta lo liberó en 2017 justo en la fecha es que se estrenaba la segunda parte de Yoni 100 pesos pero eso es lo que yo no entiendo de dar la oportunidad de salir a uno para realizarse y después lo meten de nuevo ahí Gómez o Yoni 100 pesos fue detenido junto a cinco de sus familiares y dos jóvenes yo buscaba trabajo no me lo han dado nunca lo he hecho he trabajado también y tampoco me han despedido un poco trabajo en este punto volveré a detallar casi nadie le dio realmente te voy a dedicar eso para mí significa tanto que te quiero enseñar una cosa que tengo tatuada aquí esta es la moneda una moneda de 100 pesos y bueno en vez de los 100 pesos está la J de Yoni tú que chas y que ahora con 100 pesos no compran ni en aquel lugar tú eres un ladrón Yoni tú eres un ladrón de su vida preso en 1996 recibió una condena por 22 años sin embargo hoy está en libertad aprendió a hacer pan en Colina 1 y dice que por su historia nunca ha recibido ni un solo peso con el auspicio de Sodimac descarga la app presentamos 24 horas deportes sigue los problemas para Reinaldo Rueda en la selección chilena ahora se suma la ausencia de Eric Pulgar el volante de la Fiorentina esto por una decisión de la autoridad sanitaria de la provincia no es del club la decisión de la Fiorentina tampoco es una decisión del jugador esto también mantuvo en alerta la situación de Alexis Sánchez y de Arturo Vidal si es que existía también una decisión de la región de la Lombardía para que los jugadores no pudiesen sumarse a sus respectivas selecciones por el momento Arturo Vidal y Alexis Sánchez no tendrían problemas inconvenientes para viajar mañana de Italia a nuestro país para los próximos partidos de las clasificatorias Chile frente a Perú y frente a Venezuela detalles en la siguiente nota ya proyectando lo que se viene para los Juegos contra Perú y Venezuela nosotros pensamos que el día martes ya podríamos contar con el 100% de los citados todo parece indicar que los deseos de la ANFP no se cumplirán tampoco los de Reinaldo Rueda la selección chilena sumará varias bajas de cara a la fecha clasificatoria este domingo se alarga la lista con la de otro referente con la roja en el corazón la roja te necesita Eric Pulgar no estaría de momento en la nómina para los duelos ante Perú y Venezuela esto luego de que según Sky Sports las autoridades sanitarias impedirían que algunos equipos envíen a jugadores a sus selecciones como medida preventiva a raíz de casos recientes de coronavirus una noticia que complica Reinaldo Rueda quien al menos sí contará con sus dos máximas estrellas Alexis Sánchez y Arturo podrán viajar a Chile para la fecha FIFA según Radio Cooperativa ambos llegarán este martes a Santiago luego de que la propia directiva Lombarda informara que no tienen inconvenientes para ser parte de los próximos duelos eliminatorios trataremos de manejarlo de la mejor manera solo podemos esperar que no pase nada durante este parón porque la última vez Sánchez se lesionó y otros jugadores se regresaron con dolencias el arribo de los pilares de la roja al menos dan un respiro a Reinaldo Rueda que tuvo varios problemas para armar esta nómina sin Garimedel ni Charles Saranguis ambos baja por lesión el presente de las figuras no es tan alentador Claudio Bravo sufrió una goleada por el Betis ante Barcelona y tanto Alexis como Vidal viven una temporada agridulce en Italia ahora sin Eric Pulgar Rueda sigue sufriendo con una selección que no termina de convencer claro porque recordamos algunas ausencias en la nómina de la selección chilena algunas por lesión bajas sensibles otras por decisión del técnico colombiano el caso recordemos de Gary Medel Charles Saranguis ambos jugadores lesionados que no estarán en esta convocatoria Medel de hecho no estuvo tampoco en las dos primeras fechas Vargas y Arias decisión del entrenador y ahora sumado entonces la ausencia de Eric Pulgar atentos si hay algún otro jugador nominado a propósito de la ausencia del volante de la Fiorentina si es que mañana Regaldo Rueda hace una nueva convocatoria y les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años vamos al fútbol internacional de inmediato la imagen en pantalla con el partido jugado hoy hay en dos falta en contra del argentino en contra del Papu Gómez queda resentido Arturo Vidal precisamente en esa jugada fue reemplazado ex locomotor olímpico de Roma Quinta la Juve con 13 puntos aquí estamos con el fútbol español con la victoria del Real Valladolid frente al Athletic de Bilbao con Fabián Orellana el chileno que fue titular y que anotó este echando el rebote que daba unaísimón el portero del Athletic ahí Orellana reemplazado a los 23 del segundo tiempo esta temporada y aquí estamos con el fútbol turco en la Superliga con Enzo Rocco que jugó todo el partido empate 2 a 2 entre el Ankaraguku y el Karamunku ahí con el chileno ahí está bueno la anotación del chileno en el 2 a 1 transitorio empate 2 a 2 me refería a lo de Enzo Rocco anteriormente y aquí con Manuel Pellegrini que sigue reclamando muy molesto esta temporada con el arbitraje con el VAR y la Liga Española recordemos que ayer el Real Betis perdió por 5 a 2 en el Camp Nou frente al Barcelona detalles a continuación alguna vez lo calificaron como el hombre encantador de ese Manuel Pellegrini parece quedar poco el primer tiempo muy bien jugado muy parejo por ambos equipos y en el segundo seguía el partido parejo hasta que intervino el VAR el ingeniero volvió a ser pública su molestia en un ojo cada vez más habitual desde que llegó a liderar el proyecto en el Betis el gesto lo hace penal penal y expulsión durante el duelo contra Barcelona la mano de Mandí que terminó en expulsión y penal del defensor provocó la furia de Pellegrini que volvió a atacar el sistema VAR para las decisiones arbitrales ya con penal y expulsión por supuesto el partido que ha terminado creo que el VAR es para fallos garrafales del árbitro si el mismo penal que está ahí lo cobra el árbitro en la cancha yo no digo nada el uso del VAR yo creo que tiene que ser para fallos garrafales y no rearbitrar lo que lo ha visto dentro del campo de juego son cinco meses del proyecto del chileno en tierras sevillanas un inicio positivo que se llenó de dudas tras cinco derrotas en nueve partidos un bajón de rendimiento que no es la única excusa para Pellegrini que ya había presentado sus quejas por el VAR en la polémica caída ante el Real Madrid busca bien Borja mayoral mayoral se le quedó otra vez al VAR Pablo demasiado penal de expulsión el VAR y el Real Madrid juntos demasiado el ingeniero alegó injusticia ante su ex equipo de hecho sus declaraciones fueron tan duras que se informó de posibles sanciones para un técnico cada vez menos diplomático ¿temes una sanción por un declarado? no tengo ninguna porque voy a seguir reclamando siempre a saber cómo se usa el VAR por eso sus palabras de molestia tras la bochornosa caída ante el Barcelona entonces es muy difícil jugar de esa manera con penal y expulsión contra Barcelona contra Real Madrid y contra Atlético Madrid Pellegrini contra la Liga y el sistema VAR el ingeniero chileno deja atrás esa personalidad mesurada al menos en público para desatar su furia contra lo que él considera injusticias demasiado evidentes la nueva lucha de Diego Armando Maradona quien recordemos continúa internado en un centro hospitalario en Buenos Aires Argentina no por el edema cerebral ahora es una nueva adicción antes fueron las drogas ahora el alcoholismo Ámbar Araneda nos cuenta más detalles en la siguiente nota Diego Maradona una vida de excesos y una semana que ha reflejado sus luchas el 30 de octubre Maradona celebraba su cumpleaños número 60 y días después ingresaba a un hospital por un cuadro de anemia y deshidratación sin embargo el diagnóstico cambió y fue sometido a una operación de urgencia por un edema cerebral la evolución era excelente pero Diego debió quedarse internado todos sabemos de Diego por lo cual vimos que en el postoperatorio él cursó algunos episodios de confusión nosotros lo asociamos a un cuadro de abstinencia es hacer un tratamiento de este cuadro de abstinencia de acuerdo todos en hacerlo creemos todos que esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer el problema dejó de ser el edema cerebral el problema ya no fueron las drogas la lucha de Maradona hoy es combatir el alcoholismo no es primera vez que Maradona tiene problemas con el alcohol y los excesos un largo historial clínico de adicciones rodean la figura del 10 histórico fue a los 23 años que conoció el mundo de las drogas ¿a qué edad te drogaste por primera vez Diego? a los 23 años todos los días día a día segundo a segundo es una lucha permanente si bajás la guardia te lo quedan en 2000 fue internado en Cuba por una crisis provocada por las drogas y en 2007 ingresaba nuevamente a una clínica pero esta vez para tratar el consumo de alcohol hoy en día el ex futbolista se ve cara a cara con sus vicios y tormentos que arrastra hace décadas al gran vieja argentino que toda su vida le dijeron sí Diego hoy le pusieron un freno y deberá quedarse internado hasta que sea necesario vamos al tenis con el ruso Daniel Medvedev quinto del ranking ATP que logró obtener el título del Master Paris Versi en un encuentro de gran nivel frente hay el número 4 del mundo venciendo al alemán Alexander Zverev que es séptimo del orden tres sets cinco siete seis cuatro y seis a uno con Medvedev se consagra campeón entonces ganando su primer título de esta temporada 2020 el octavo de su carrera vamos con el atacante venezolano un rodillazo y mira este penal insólito también dando la vuelta al mundo el West Ham frente al Fulham en el fútbol inglés impidió que el Fulham lograra el empate uno a cero a favor del West Ham mira y el tiempo agregado mira mira como lanza ese penal Ademona Lukman tenía esa opción de lograr el empate la paridad a las manos del portero Fabiansky ahí está no lo podía creer me imagino lo que le habrán dicho en el camarín dos minutos después bueno increíble bueno con esta información con esta imagen nos despedimos Andrés Vial Gustavo muchas gracias muy buenas noches seguimos con otras informaciones en Chile 9 de cada 10 mujeres trans han sufrido algún tipo de discriminación por su identidad de género y la mitad de ellas se ha autoinfligido daños producto del bullying agresiones o insultos transfóbicos una compleja realidad para un sector marginado de la sociedad con baja escolaridad y con muy pocas oportunidades laborales Alicia es ingeniera industrial y el año pasado se convirtió en la primera mujer en presidir la fundación Iguales por mucho tiempo estuvo a cargo del área de sistemas de un importante consorcio multinacional pero hace tres años decidió presentarse tal cual es frente a sus compañeros de trabajo de aquel entonces me ha costado mucho llegar a este momento pero hoy día me tuve que contarles yo soy transgénero en mi adolescencia me recuerdo comprando ropa femenina y escondiéndola y después tirándola por miedo que se den cuenta por vergüenza y así esto ha sido algo que me ha acompañado toda la vida no ha habido un momento en mi vida en que yo no fuera trans o no fuera lesia solo que hubo momentos en mi vida en que no tenía fuerza para decirlo sus colegas la apoyaron con un espontáneo aplauso que la emocionó hasta las lágrimas se considera una privilegiada por ese apoyo hoy día todavía hay gente a la que le echan de la casa gente que sufre bullying en el colegio hay mujeres trans personas trans que sufren bullying en la universidad y cosas que dificultan finalmente que puedas aprender que puedas desarrollarte que puedas tener un espacio de estabilidad que te permita crecer una realidad que viven a diario las mujeres trans en nuestro país según la primera encuesta sobre discriminación y salud afectivo sexual del móvil el 93% de las mujeres trans han sido discriminadas por su identidad de género es alarmante es preocupante y es necesario generar políticas públicas para poder ayudar apoyar y proteger a este grupo de la población la transfobia es un problema urgente a resolver pero está lejos de ser el único además la encuesta reveló que el 43% de ellas no estudia y tampoco tiene trabajo remunerado producto de la discriminación mucha gente que no tiene un trabajo formal tiene un trabajo informal normalmente toda la gente tiene un trabajo para poder sobrevivir y ese trabajo informal muchas veces es súper arriesgado como por ejemplo el trabajo sexual en la calle un riesgo que muchas deben asumir tienen que subsistir de alguna manera cuando la sociedad les ha cerrado puertas y han vivido hasta el rechazo de su propia familia de mi papá sí nunca nunca supo un amor de padre de niño que tuve que irme de la calle tuve que irme de la casa a la calle entonces he sufrido bastante yo creo que ya no quiero seguir en esta vida de trabajar así Michelle reconoce que sale a trabajar a las calles ha sido víctima de agresiones e insultos lamentablemente las oportunidades de un trabajo formal son prácticamente nulas es difícil conseguirlo que te miren mal o que salgas a la calle igual te discriminen te voy a la feria y las mismas personas que voy a la feria se aterríen que tú vayas a la esquina tu vecino tu amigo o primero tu propia amiga tu vecina que te salude y después comienzan a burlarse eso también duele he hecho tonterías por miedo al rechazo drogarme cortarme la mitad de las mujeres trans se han autoinfligido daños producto de la discriminación instancias de inserción y capacitación parecen ser urgentes en esta materia mejorar la ley de discriminación dar un cupo laboral trans dar becas para que las personas trans puedan estudiar abrir los espacios también por ejemplo para que las personas trans puedan tener una vivienda desafíos todavía pendientes para avanzar en una sociedad realmente inclusiva sobre todo con un sector de la población que ha vivido la marginación en todo momento en la ciudad de Linares un pequeño de seis años sufre una extraña enfermedad diagnosticada en una de un millón de personas y donde debe luchar cada día contra la neurodegeneración que ha ido avanzando rápidamente sus síntomas comenzaron cuando tenía dos años y medio y el diagnóstico lo supieron recién en diciembre del año pasado él es Rubén cuando tenía dos años de vida él es Rubén en la actualidad luego que su cuerpo evidenciara las manifestaciones de una cruel y extraña enfermedad llamada por sus siglas PECAN una neurodegeneración producto de la acumulación de hierro en el cerebro lo primero que llamó la atención fueron sus pies la forma de caminar empezamos llevándolo a la pediatra acá a Linares y ella nos dice que era normal que todo niño tenía su tiempo para caminar pero como mamá me di cuenta que no pues no era así durante los próximos dos años y medio realizaron una peregrinación por diferentes especialistas y exámenes al extranjero en total cuatro a Estados Unidos y uno a Inglaterra todo mientras la enfermedad se hacía más evidente y los neurólogos me dijeron que era una enfermedad que no tiene tratamiento en el mundo no existe incluso el neurólogo en una oportunidad nos dijo que esta enfermedad la mayoría fallecían en la primera infancia o quedaban paraplégicos en Chile existen muy pocos casos pero ninguno ha avanzado tan rápido como en Rubén hace dos semanas ya dejó de masticar lo que apuró su ingreso a pabellón para este jueves en el hospital San Borja estaba en el cuarto lugar de espera ahora es prioridad estas últimas dos semanas Rubén ya ha avanzado bastante su enfermedad y los doctores decidieron operarlo ya fue algo que no tomó de sorpresa se le instalará un neuroestimulador en su cerebro para disminuir la rigidez de su cuerpo se trata de un dispositivo usado habitualmente en pacientes con Parkinson la operación puede extenderse hasta en 24 horas la ley de cartesoto va a pagar el dispositivo que vale 25 millones y nosotros tenemos que tener el resto de plata en efectivo a los nervios por los resultados de la intervención se suman los gastos hospitalarios que llegarían a unos 20 millones de pesos dinero que no tienen salió gente que nos apoyó y nos dijo que hicieramos una rifa la meta es vender 5 mil números lo que permitiría contar con 5 millones de pesos aún así faltaría pero afirman estar esperanzados y que algo más se les ocurrirá para reunir el total a sus casi 6 años de edad tiene un carisma que conquista a cualquiera su familia agradece el apoyo de gente incluso desconocida un apoyo que asegura nacido el gran cable a tierra para seguir luchando y mantener la fe en que la cirugía de alta complejidad tendrá resultados positivos donde un pequeño sin entender lo que pasa y a pesar de su constante dolor y sufrimiento no pierde la sonrisa luego de 8 meses de reuniones a través de videoconferencias por la pandemia este domingo un mandatario extranjero visitó Chile se trata del presidente de Colombia Iván Duque quien llegó hasta Cerro Castillo donde se reunió con el presidente Sebastián Piñera uno de los principales temas del encuentro fueron las cumbres que se realizarán en el mes de diciembre de la Alianza del Pacífico y ProSur donde Chile entregará la presidencia pro-témpore a Colombia también se habló de los esfuerzos regionales frente a la pandemia la red de protección social y la recuperación de los empleos perdidos por la crisis sanitaria otro punto destacado tras la cita fue la decisión de ambos países de acelerar el proceso del roaming compartido entre Chile y Colombia luego de la reunión el presidente Piñera y el presidente Duque entregaron y realizaron un punto de prensa donde se les preguntó por los resultados de las elecciones en Estados Unidos de Estados Unidos perdón escuchemos sus reacciones yo quiero felicitar al futuro presidente de Estados Unidos Joe Biden me alegro que el proceso electoral en Estados Unidos haya cumplido con su misión que es elegir a un presidente estamos conscientes que quedan algunas etapas por cumplirse y espero que el gobierno del presidente Joe Biden logre pacificar los espíritus unir al pueblo americano nosotros esperamos que con el presidente Biden también esa relación se mantenga toda vez que él cuando fue miembro del Congreso respaldó esa iniciativa que fue el Plan Colombia y ha mantenido con nuestro país una relación muy cercana nuestro espíritu es siempre seguir trabajando de la mano basado en principios basado en objetivos comunes y de nuevo mi felicitación tanto para él como para su vicepresidente electo 24horas.cl desde este lunes y solo hasta el miércoles 11 las personas que fueron designadas para ser vocales de mesa en elecciones primarias de gobernadores regionales y alcaldes podrán excusarse de cumplir la labor ciudadana el próximo 29 de noviembre cuáles son las causales y cómo hacer el trámite toda la información en nuestro portal de noticias 24horas.cl